Así que, ¡vénganse! Gracias. 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 Bienvenidas a este nuevo en vivo, donde vamos a estar hablando de Melissa y Mazat. Lo vamos a estar abordando rapidísimo, porque sí, ya sé, no vamos a mentir, no vamos a fingir que estamos aquí por otra cosa. Hay dos temas calientes, hay dos temas muy, muy intensos, lo que les siguen, que es la mexicana en la India y su en vivo. Y también, perdón, el otro tema, que también está muy intenso y muy ardiente, es lo que respondió la primera esposa. ¡Ay, no! De verdad que esto empezó intenso, empezó ardiente, hasta la vía el rojo traigo. Así es de que vamos saludando al chat y ahorita vamos platicando de todo lo que ha ido pasando. Hola, hola, Jordi, feliz año, ¿cómo estás? Gracias, y antes de saludarlos o mientras las saludo, recuerden dejar su like, porque al final, pues como lo saben, los likes ayudan muchísimo, de verdad que ayudan muchísimo. En un en vivo estuvimos mil personas, poco más de mil personas, y todo fue gracias a sus likes. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, este, y no llevamos ni la mitad de likes. ¿Qué está pasando? A ver, vayan poniendo sus likes en lo que las voy saludando. Hola, hola, Jordi, ¿cómo estás? Bienvenida, wow, llegué primero, Marisela, hola, hola. Rosa, Virginia, Rías, ¿está empezando? Sí, estamos empezando. Berta, hola, hola. Ya dejé mi like, muchísimas gracias. Esto va a arder, va a estar muy, muy intenso. Eh, hola, hola. Muy, pero muy feliz año. Muchísimas gracias, Sara, igualmente. Este, se ve muy seria Agüita. No, lo que pasa es que estamos cambiando como toda la organización para tener una mejor calidad en la imagen. Entonces, tengo como tres o cuatro lives que estoy transmitiendo desde el celular, pero tenemos que conectar el micrófono, que el ángulo se vea bien, que la luz se vea bien y todo. Y como ya no estoy transmitiendo desde OBS, porque estamos transmitiendo desde el teléfono, este, pues, es la organización, ¿no? Antes lo hacía igual, pero con el OBS dejaba la primera pantalla y ahorita que estamos intentando transmitir desde esta manera, pues, al final, vamos a ver, vamos a ver cómo se acomoda mejor. Eh, nos escucha, ya ahí estamos. Hola, hola. No escucho, es que estábamos organizando todo. Hola, Felici, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola a todos. ¿Listo mi like? Muchísimas gracias a todos los que están dejando su like. Eh, dice, hello, ¿qué pasó con los lives de todos los días de la semana pasada? No pude. La verdad es que no pude, se me complicó. Ay, no, una cosa fea. Este, mañana se los voy a reponer uno de ellos. Vamos a hacer guita predicciones y la dinámica de preguntas y respuestas en el mismo live para agarrar dos que va a ser el día de mañana en la noche. Y, eh, vemos si jueves o viernes puedo volver a conectar. La semana pasada se me complicó muchísimo y ya no pude. Este, eh, empezó bien el año aquí de malpensada. ¿Te veo borrosa o ando borracha? No sé, aquí me veo bien. O al parecer, no, aquí me veo bien. Este, checa el internet. Hola, hasta Michigan, llegando. ¿Se ve borroso? No sé, no sé si se ve borroso. A ver, díganme. Eh, deberíamos de tener un chat de WhatsApp. Hola, Guita, te ves guapa y feliz año. Muchísimas gracias. Hola, hola. Eh, estás hablando de la esposa de, de la primera esposa de Feroz. Sí, estamos hablando de esa primera esposa. ¡Feliz 2024! ¡Anaiza! ¡Feliz, feliz año! Hola, Guita, un abrazo para Whisky. Un abrazo. Empezamos el año con Repierre. He hecho chisme, chismísimo. Ya leí refresh y ya se ve bien. Ah, gracias por avisarme porque aquí lo veo bien. Eh, dice, feliz año, querido grupo. ¡Feliz año! No, se ve bien. Muchísimas gracias. Hola, voy llegando. ¿De qué me perdí? De nada porque vamos empezando. Eh, Guita me le llevo a Grace Torres. Sí, te ves borrosa. A ver, refrescalo porque aquí me estoy monitoreando y me veo bien. Este, feliz 2024 para todas. Espero que se la hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos. Espero que la temporada de fiestas, pues, haya sido bonita como todos los años y, pues, ahora sí, ya estamos en enero, aunque todavía falta la rosca. Todavía esta semana está como, como que sí, como que no, ya la próxima semana. Ahora sí, bueno, al menos yo me pongo a trabajar. Eh, me pongo a trabajar en serio, entonces todavía esta semana hay un poco de relax. Eh, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Y vamos empezando con el drama porque está ardiente, está potente. Eh, dice por acá, dice, dijo Alvis que se va el último de enero. Guita, evidente lo predijo, ahorita lo platicamos. Te ves bien, muchísimas gracias, Karina. Llegué a tiempo entonces, sí. Eh, dice, Guita y chicas del team, al fin pude estar en vivo. Así borracha, oh, tienes los ojos verdes, ay, no, ya quisiera yo tener los ojos verdes. Eh, ya dejé mi like, muchísimas gracias. ¿Dónde están esos likes? A ver, habemos, según las estadísticas de YouTube, 274 personas simultáneas y solamente 98 me gustas. Es en serio, es en serio. ¿Dónde están esos likes? Eh, dice, quería bailarme, pero no me quiero perder el chisme. Déjame en voz alta. Hola, ¿de qué me perdí? De nada, vamos empezando. Hola, quiero saber el chisme. ¿Sabe? Alguien lo le dijo porque qué gastas si no tienes para tus hijos. Eh, hola, Guita, feliz año. Listo mi like, muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, pues, este, recargaras para chismear. Eh, se te quemó mucho el pelo. Lo que pasa es que les había comentado que la semana pasada, este, no es cabello quemado, es cabello decolorado. Eh, la semana pasada me fui a hacer las raíces, el retoque, y no lo pude terminar, no se pudo terminar. El decolorante me ardió muchísimo, me lo tuvieron que quitar. Y pues, estoy con el cabello a la mitad. Ya algunas se habrán dado cuenta, pero bueno, eso no nos va a detener para platicar el chisme y el drama que hay en estos días. Eh, dice... Y bueno, pues, vamos comentando, este, lo que ha pasado, unas de las cosas que han pasado en estos últimos días. Eh, resulta que Melissa y Mazat, ya hemos platicado muchísimo en este canal de esta parejita de TikTok, la cual, bueno, pues, resultaba que era una parejita a distancia. Ella no hablaba árabe ni inglés, él no hablaba español, entonces, complicado, ¿no? Desde ahí ya sabíamos que la situación iba a estar complicada, ni siquiera se entendían. Y cómo iban a poder tener una relación a distancia, bueno, una relación a distancia igual y sí, pero una relación a distancia sin que se entendieran. Complicado. Además, esta relación empezó en redes sociales, empezó un shippeo en redes sociales, y la gente, a la gente les encantó esta parejita, les empezaron a aventar buenas vibras y todo esto, empezaron los seguidores, empezaron las vistas, empezaron las polémicas, y pues hasta ahí aparecía que las cosas, algunos decían que era amor verdadero, otros decíamos que era un shippeo de internet, y solamente para generar drama, vistas y monetización. Sin embargo, a finales de noviembre llega Mazat a México a conocer a Melisa, por primera vez se van a ver en persona, y hasta ahí, bueno, pues, algunos decíamos, sigue siendo un shippeo, sigue siendo drama de redes sociales, y bueno, pues, estamos en el mejor mes de monetización, así es de que, todo bien, ¿no? Así es de que para mediados de diciembre, más o menos, una semana antes de Navidad, pues resulta que Melisa confirma que habían terminado la relación, que había faltas de respeto, que había situaciones, que ella le tenía mucho miedo, y que, pues, básicamente, palabras más, palabras menos, la había tratado mal, el machismo y todo lo que ya hemos platicado de esa religión, pues no estaba padre, ¿no? Así es de que, en ese momento, pues, los dos confirman que se terminó la relación, Melisa, por un lado, dice que ya se terminó, él dice que ella es solo su amiga, y pues hasta ahí, ¿no? Para esto ya nos habían dicho una semana antes, o días antes, que la relación iba a dejar de ser pública, porque, pues, al final de cuentas, estaba muy complicado. Así es de que, hasta ahí nos quedamos, algunos decíamos, este, sigue siendo drama, otros no, o qué bueno por Melisa que dejó esa relación, la mayoría de las personas. Sin embargo, al día siguiente, o a los dos días de esto, bueno, pues, ella iba a desfilar en una pasarela, creo que en Guanajuato, no lo recuerdo, pero era en otro estado de aquí de México. Desfiló en esta pasarela, y resulta que Mazat, como prueba de amor, fue a buscarla para hablar con ella, para hacer un último intento de que todo estuviera perfecto, y de recuperar al amor de su vida, y, pues, resulta que sí lo recuperó, porque el día 24 de diciembre, Melisa salió con un anillo, porque él le propuso matrimonio, y ella aceptó. Y todos, ¿qué? ¿Qué está pasando con esta pareja? Yo sigo creyendo, tengo la intuición, de que es un shippeo de redes sociales, y no va a llegar a más, simple y sencillamente, pues, querían monetización, querían vistas, querían todo lo que les ha dejado esta relación, pero la verdad es que no lo sé. A ver, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Creen que sea un shippeo de redes sociales, y no va a llegar a más? ¿O creen que Melisa y Mazat están jugando con esto? ¿O algo así como lo que están haciendo con Kukilov? ¿O creen que Melisa realmente está enamorada de Mazat, y sí se va a casar? ¡Ay, no, qué complicado! A ver, díganmelo por acá en el chat. Eh, tú, dice, chisme, chisme, eh, dice, ya queremos saber la chisma de, eh, ya dejé mi like, muchísimas gracias a todos los que están dejando su like, eh, habla de lo que todos ya sabemos, es que quería actualizarles, porque esto va a seguir dando de qué hablar, entonces quería actualizar esa parte. Eh, dice, feliz año desde San Diego, saludos, este, ya el chisme, eh, un saludo, deseándote un feliz año, que no falte el chismecito, ¡obvio! Eh, entonces, ¿su relación es solo show? Pues, al parecer, sí. Eh, dice, perdón, soy adulta, mayor que shippeo. Ah, ok, es una relación falsa en redes sociales, que normalmente empieza porque a los fans les gusta que la parejita, que, por ejemplo, Jerry, que el Crymoa, que Jerrymoa ande con Cry, ellos no tienen sentimientos uno por el otro, en teoría, este, y no son amigos, no son de nada, pero a la gente les encanta ver a esa parejita juntos, entonces, eh, eh, los empiezan a shippear o a juntar, y todo el mundo dice, deberían de ser novios, deberían de andar, deberían de estar juntos, bla, 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 siendo que, pues, igual y no, ¿no? Eh, dice, eh, Oli, vamos, esos likes del team para el primer live del 24, del 20-24, así es, ¿dónde están esos likes? Pura publicidad, no sé quiénes son ellos, son una parejita de TikTok. Eh, dice, fel, eh, dice, Hola, chicas, muy feliz año nuevo para todas, ya dejé mi like, muchísimas gracias, Dioris. Eh, algo como el Crymoa, exactamente. Llegando y dejando el like, ¿de qué me perdí? Estábamos hablando de lo de Melissa y Mazat, nadie me ha dicho, ¿les creen? ¿no les creen? ¿Creen que sí se van a casar? ¿Que ella se va a ir para allá? ¿Qué creen que pasa con esta parejita? ¿O creen que, pasando igual la temporada, en enero, febrero, resulta que sí, no se llevaron bien, no se entendieron, y ya, mejor cada quien por su lado. Eh, dice, Shipeo como el de la Mex y su cripto magnate. No, bueno, ese sí fue real. Bueno, este, Wita lo que te truje, ya vamos para allá. A esas que vienen por el chismecito de la primera esposa, please, dejen su like, 445 y con tanto. ¿Dónde están esos likes? A ver si es cierto. Y bueno, el segundo tema, bueno, sí, el segundo tema del cual vamos a estar platicando, es de la chica mexicana que vive en la India, o que vivía en la India, ya a este punto no lo sé, pero bueno, vayan dejando sus likes, en lo que voy tomando agua. Así es de que like, 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 revienten ese botón, porque el día de hoy está ardiente. Dice, supuestamente Meli le regresó el anillo a Mazat. Ay, pues es que quién sabe, ya no les creo. Eh, no aprenden, exacto, ese es el problema, que no aprenden. Tenguita llegando al chisme, que dijo la primera esposa al grano, ya vamos para allá. Eh, dice, no la conozco, ya dejé mi like, esperando el chisme de la primera esposa, hasta que me apure hacerle cenar para disfrutarlo. Eh, ya dejé el mío hace rato. Muchísimas gracias por estarme acompañando, muchísimas gracias por todos sus likes. Y ahora sí, vamos al tema. Primero les voy a contar un poco, y en resumen, de lo que sucedió en el último live de esta chica, porque, ay, de verdad, es que lo tenemos que hablar, de verdad. Este, y de lo que ha estado pasando en estos últimos días. Resulta que desde hace como dos semanas atrás, ella hizo un live donde se iba a la playa, y en este live, pues ya lo platicamos, se puso muy grosera, eh, se puso a pelear con sus seguidores, y bueno, lo que ya sabemos que ha venido haciendo. Después de esto, la semana pasada hizo un nuevo live, de hecho fue el 30 de diciembre, donde nuevamente se puso a pelear, donde nuevamente se puso grosera con sus seguidores, y ay, no, es que dijo cada cosa, que la verdad es que ya, o sea, ya esto de los lives es un tema recurrente, es un tema que al final de cuentas, le está costando muchísimo a su canal, a su credibilidad, a todo, pero al final, pues, este, ¿qué le hacemos, no? Ya, ya, ya sabemos que está en esta actitud, y pues al final, creo que no le está ayudando en absolutamente nada, la gente se le está yendo, y me parece terrible, porque al final de cuentas, pues ha trabajado muchísimo en su canal, ha sido muy constante, sí, ha exagerado cosas, ha transversado, hay cosas que sí se pasó, pero al final, pues, era un canal con vistas, ¿no? Y había gente que realmente la quería, y de hecho, en estos últimos días, me han estado dejando muchos comentarios, donde me dicen, pues al final, este, yo la seguía, y de verdad le creía, pero después de esto, ya no puedo, o sea, ya no puedo defender lo indefendible, ¿no? Después de esto, y algo que estaba llamando la atención, y de hecho, lo vi por acá, por el grupo, que muchas se dieron cuenta, que ella, desde que estaba en la India, bueno, pues decía, que parte del por qué dejaba a sus hijos, o venía a México, esta situación, pues, era porque quería estar cerca de su familia, que ella también tenía derecho a disfrutar de su familia, que estando lejos, no podía estar con su familia, y toda esta situación, ¿no? Sin embargo, días antes, aquí lo tengo, específico, el día, el 19 de diciembre, que hizo ese primer live, donde se puso muy grosera, pues, fue cuando se fue a la playa, por primera vez, yo entiendo que se fue dos veces, porque el 19 de diciembre, se fue a la playa, regresa, y para el 24 de diciembre, pues, ya estaba con su familia, ya lo vimos en el vlog de hoy, sí, fue el vlog de hoy, donde, bueno, pues, básicamente, este, sí estuvo con su familia en la Navidad, aunque es musulmana, y no la festeja, pero bueno, ya sabemos, y la semana pasada, se tuvo que haber regresado a la playa, entre el 26, o el 27, ya que, por esos días, subió un vlog, donde también ese vlog, dio mucho, pero muchísimo de qué hablar, porque puso que se fue sola, que estaba viajando sola, y que viajaba sola, ¿no? Entonces, aquí hizo demasiado hincapié, en que estaba viajando sola, se iba a ir a la playa sola, estaba sola, etc, etc, sin embargo, bueno, pues, el team al pensado, que sacó la lupa, pues, se dieron cuenta, que no, no andaba sola, andaba con alguien, presuntamente, la pareja con la que anda ahorita, o con quien sea que ande, y, pues, se entendería que, si se fue a la playa, con alguien, este, con una pareja, pues, al final, su matrimonio, entiendo que ya se separó, definitivamente, y oficialmente, bueno, no oficialmente, porque hay un trámite que hacer, pero definitivamente, si se separó, porque, pues, ya anda con otra persona, ¿no? La situación aquí, en cuanto, si anda con alguien o no, pues, la verdad es que, al final de cuentas, no está lucrando con esta persona, no lo está sacando en los videos, no esto, pero, el hecho de que, nos quiera ver la cara, en el sentido de que diga, ando sola, y todo el mundo sabe que anda con alguien, pues, la verdad es que, es para generar morbo, es para generar polémica, es para generar vistas, porque, si deja dos que tres clips, donde se ven sombras, donde se ve el pie de la, a otra persona, donde se ve que una maleta, que una gorra, o sea, deja demasiadas pistas, para que nos demos cuenta, que efectivamente, no está sola, entonces, aquí la situación, y lo criticable, es el hecho, de que diga, que fue sola, cuando efectivamente, no fue sola, y estamos viendo, que no fue sola, no, no el hecho, de que ande con alguien, porque, pues, al final, si ya está separada, si ya, efectivamente, pues, su matrimonio se rompió, pues, tiene derecho a rehacer su vida, que es muy pronto, pues, podría ser, que es muy pronto, podría ser, que no, algunas personas, lo creen que sí, otras que no, pero al final de cuentas, en esa parte de su vida, no está monetizando, con esta persona, que me parece, bastante bien, sin embargo, el hecho, de que siga diciendo, viaje sola, cuando es evidente, que no viajo sola, pues, se enfrenta a la crítica, ¿no? Otra de las cosas, que también sucedió, y que también se le, estuvo criticando por ahí, es el hecho, de que, el día, bueno, el 31, subió una foto, donde estaba en la playa, y presuntamente, seguía en la playa, y ella ha dicho, muchísimas veces, que quería pasar estas fiestas, estos, estos días, con su familia, pero al final de cuentas, no lo pasó con su familia, o sea, año nuevo, no lo pasó con su familia, presuntamente, lo pasó en la playa, a menos de que, no sé, en dos, tres días, sacó un blog, donde, efectivamente, se regresó, para, este, pasar, año nuevo, con su familia, bueno, hasta ahorita, por lo que se ve, y por lo que ha subido, pues, sí, el, el, este, año nuevo, presuntamente, lo pasó en la playa, con esta persona, nueva en su vida, la cual, pues, si siempre ha dicho, que quería estar con su familia, pues, aquí es donde no se entiende, vamos con los comentarios, y ahorita, les sigo platicando, ah, ya se me fueron, a ver, dice, por acá, eh, guita, mira el video, donde está el balcón, explicando, que la golpeó, una ola, y ahí estaba, borracha, observa bien ese video, y como habla, ya está haciendo live, solo para discutir, y tirar hate, que a quien caiga, ni se fija, si son seguidores, que siempre la han apoyado, totalmente de acuerdo, y eso está terrible, está terrible, que trate así, a su comunidad, porque, siempre dice, es que son, las criticonas chismosas, pero, ya lo hemos dicho, las criticonas chismosas, las del team, están bloqueadas, no pueden comentar, entonces, no somos nosotras, bueno, que ahorita, después de todo este drama, Drama Point, muchísimas gracias, Plata Fox, por tu donación, muchísimas gracias, este, lo, lo que les decía, al final, este, varios canales, varios canales chicos, se han estado subiendo, a, a, esta polémica, porque al final de cuentas, se está dando que hablar, era algo jugoso, era algo que, la gente, está interesada en saber, y pues, hay más canales, los cuales, pues, están subiendo, y están hablando de esto, ¿no? eeeh, dice, ahora, cada tres segundos, dice, wey, no mames, ay sí, la verdad, es que sí, muy poco vocabulario, que tiene, eeeh, no se peina, no es mochilera, eso, hace creer, pero, anda en un tour, de pata y perro, eeeh, dice, eeeh, yo pienso que es para agarrar suscriptoras, nada más, pero es que, lejos de agarrar suscriptoras, eeeh, no, no está siendo una buena estrategia, eeeh, dice, en el, en vivo, minuto 638, pruebas de que está acompañada, y con una michelada, sí, pues, podría ser, eeeh, viajaba sola, después con amigas, que no querían salir en el video, pero, hablaba en plural, siempre decía que estaba sola, de terror, como miente, e inventa, es que ese es el punto, simple y sencillamente, que omita eso, que no diga, viajo sola, que no diga, viajo acompañada, solamente aquí es el blog, les muestro todo esto, y ya, punto, o sea, se ahorraría mucho drama, pero, pues, también lo, lo es, presuntamente, y podría ser, que lo esté haciendo propósito, ¿no? Andar de luna de miel con un hombre, eso no lo sabemos, lo que pasa es que le gusta andar de rienda suelta, un dedo, jajaja, bueno, un pie, pues, este, viendo el video de ahora, en el que no celebran la navidad, aunque, si la, celebra, creo que quien la acompaña, era su hermano, no estoy tan segura, la verdad, eh, dice, obvio, que ya tenía sus cosas, con el nuevo, en el video, se le ve la sombra, de un hombre, cuando vivía, plata Fox, Muchísimas gracias, por tu donación, este, Drama Point, eh, dice, eh, bueno, ya se me fueron los comentarios, este, dice, está, está, de grosera, como la mexicana, en Pakistán, como dicen, si no tiene dinero, para, un boleto para sus hijos, y se la pasa paseando, me bloqueó, desde que le pregunté, porque se había inyectado, eh, dice por acá, Wittay Team, feliz año, muchísimas gracias, florecita, eh, yo creo que, ella, que, ella, desde que estaba en la India, comenzó a hablar con este chico, no lo sé, hola, Jaljop, ¿cómo estás? Yo creo que está, haciendo una huida, hacia adelante, en lugar de, admitir su error, corre hacia adelante, llevándoselo todo por delante, pues sí, pero ese es, el problema, los hijos, los tres hijos, eh, el video, trataba de amor a alguien, sí, es muy grosera, según ella, y su grupo, los que criticamos, somos amargadas y machistas, ay, sí, sí lo vi, yo así de, este, ¿cómo le explico? Pero bueno, este, eh, si fuera el hermano, lo hubiera mostrado, totalmente, tienes razón, si fuera el hermano, lo hubiera mostrado, sin problema, este, ¿quiere ser la próxima Yerimua? pues tal vez, eh, ay, se me fueron, eh, se llevó al novio de luna de miel, ahora se la pasa diciendo que no tiene presupuesto, quiere money para seguir dándose la gran vida, Flor Rivera, muchísimas gracias por tu donación, Tramapoint, este, dice, eh, güita linda, feliz año a todo el chat, que este año sea muy próspero para todos, muchísimas gracias, ella lo hace todo a propósito, sí, hay muchas cosas que la verdad es que sí las hace a propósito, eh, dice, también dijo que viajaba, eh, a ver, se me fueron, pero bueno, eh, dice por acá, obvio, un hombre con el que viajas, no lo conoces de un día para otro, y menos en Guadalajara, con tanta chica guapa, ese trabajo es amor a distancia y con tiempo, la verdad es que no lo sé, eh, güita eres la mejor, muchísimas gracias, cuando le preguntan por los niños, dice que le den para traerlos, pero bien, que se pasea, es que yo no creo, de verdad, que yo no creo que el problema sea dinero, yo creo que el problema es que, pues, efectivamente no los puede sacar, porque no tiene el permiso del esposo, y por el otro lado, los niños, aquí no lo sé, a ver, ustedes díganme, que son mamás, eh, a ver, eh, feliz año nuevo, dejando mi like, y mirándote, hoy, desde casa, desde Japón, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, eh, yo, a ver, ustedes que son mamás, este, cuéntenme, qué, qué sentirían, qué harían, qué pensarían, que al final de cuentas, los niños, sí tienen su vida ya, los niños, no saben el idioma español, los niños, si les preguntas, obviamente, que no se van a querer venir, a, a México, eh, Plata Fox, Drama Point, muchísimas gracias, por esta donación, este, los niños, yo no creo, que se quieran venir, obviamente, tampoco es que, una decisión así, pues, les pregunte si, eh, que los niños decidan, si te quieres, si te vas a venir o no, pero, al final de cuentas, pues, sí cuenta, ¿no? O sea, sí cuenta cambiarle la vida, tan abruptamente, y, al final, la niña, pues, ya está más grande, o sea, tampoco es que esté tan chiquita, como para no saber, que se la quieren llevar, a otro país, empezar desde cero, el idioma, y toda esta situación, sin embargo, pues, si es una situación, como la que ella plantea, pues, igual, y lo que opinan los niños, y lo que quieran los niños, pues, no es algo que, que le ocupe, ¿no? No lo sé, a ver, díganme ustedes, este, si creen que también, eh, parte del por qué no se los traen, es porque, efectivamente, los niños no se quieren venir a México, o no quisieran venirse a México, no solamente que el papá no les dé permiso, eh, dice, drama point, chicas, anden con todo, sí, muchísimas gracias, es el hermano, que la acompaña, se ve en un reflejo, lo hace para causar celos del marido, no lo sé, de ella se espera cualquier cosa, viajó a la India, y se casó con un hombre, que conoció, solo de días, así que, que salga con un hombre, recién conocido, no llama la atención, bueno, en eso tienes razón, este, yo nunca le he creído, a ella siempre, ha pedido, se recuerda, en una pandemia, todo lo que le dieron, porque ella, dice que, hacía obra, eh, dice, hay competencia, drama point, sí, el día de hoy, hay competencia, eh, yo no podría estar, a tanto tiempo, lejos de mis hijos, refleja en sus ojos, algo, sí, de hecho, en su último en vivo, repetía, yo soy feliz, soy muy feliz, estoy increíble, es maravillosa mi vida, porque soy feliz, porque me liberé, porque soy feliz, y yo así de, ya, ya, ya entendimos, que eres feliz, pero pues, al final de cuentas, este, no sabe feliz, o sea, realmente no sabe, no sabe feliz, y es lamentable, no, eh, qué desastre, que esos niños, no hablen español, hablarlo, les abriría, tantas puertas, laborales en el futuro, y les permitiría, conectar, con su familia mexicana, sí, drama point, muchísimas gracias, Carmen Acosta, por tu donación, eh, dice, por acá, estamos con, dice, yo he visto varios videos, traer una cara, amargada, no sé, pero soy honesta, solo lo veo, para ver el chisme, eh, el chisme, sale, pero si me da pena, verla así, con esa cara, de wannabe, sí, la verdad es que, da tristeza, la verdad es que sí, hay más apego, hacia al padre, eh, ella es muy indiferente, Wita, nosotros no tenemos hijos, pero ningún niño, a esa edad, quiere estar lejos de su mamá, no, totalmente, me queda claro, que no está padre, que, que te dejen, no está padre, que, que pase esto, pero al final, no sé qué es mejor, si realmente, traérselos, y cambiarlos su vida, abruptamente, o, al final, mejor dejarlos allá, o sea, no lo sé, por cierto, ¿dónde están esos likes? Estoy viendo que, ya somos más de 600, en el, eh, en simultáneo, y, no veo esos likes, y viene, el chisme ardiente, así es de que, si quieren el chisme ardiente, de lo que dijo la primera esposa, en exclusiva, like, 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 tap, 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 ¿dónde están esos likes? A todos los que faltan, a ver, cuéntenme, dice, a mí, a mí me da pena, dejar a mi perro, no me imagino, dejando a los niños, tanto tiempo, sí, es lo que les digo, yo también soy muy apegada, a mi gatito, y, ay, no, me da, me da algo, ella no quiere tener a sus hijos, este, soy nueva por acá, obvio, le gusta crear polémica, y después se molesta por los comentarios, eh, es el hermano que la acompaña, este, la verdad es que no lo creo, eh, donde voy, mi hijo, mi hijo va, y también mi hijo no se quedaría solo, porque siempre está junto a mí, eh, Plata Fox, te acaba, te vas a acabar tu domingo, este, eh, la cultura de la India, eh, él ganará, y no le va a permitir sacar a los niños, ella va a perder a los niños, a menos que se regrese, traerlos en ese estado en el que anda, realmente no es conveniente, tristemente, aquí los niños, eh, están en medio de todo, sí, totalmente, like 218, ya llevamos 263, si estamos 765 personas en vivo, ¿dónde están los demás likes? Ni siquiera la mitad hemos llegado, eh, yo ni lo que dejo a mis hijos, siendo tan pequeños, jamás, ella es tan igual a su madre, cambió un 100% desde que se liberó, yo creo que no le importaban los niños, una madre no puede andar así de feliz, sí, hay problemas con el señor cripto, una madre no le pregunta a los hijos, qué es lo que quieren, una madre que quiere a sus hijos, hace todo lo posible, porque estén junto a ella, diaris, muchísimas gracias, drama point, eh, dice, yo también quiero entrar a la competencia, drama point, muchísimas gracias, de verdad que, muchísimas gracias por sus donaciones, eh, dice, eh, yo en realidad, este, sí, y es lo que les digo, si es una situación como de vida o muerte, pues agarras a tus hijos y te los traes, y no les preguntas, eh, al final, aquí hay opciones, no, entonces, ay, no lo sé, no lo sé, eh, si estás separada con él, entonces, no va a dejar que se llevan los hijos, le corresponden al padre en su cultura, ay, ya me, ya me adelanté, pero bueno, eh, dice por acá, yo cuando salgo y dejo a mi perrito por horas, regreso lo más pronto que puedo, porque se le extraña, los hijos no son desechables, hay tantas mujeres que luchan por tener uno, la vida le pasará la cuenta totalmente, en esto sí, la vida da muchas vueltas, vaya que sí, ella no es madre, solo piensa en pasar y comer fuera, ni siquiera tiene esas vistas en vivo, muchísimas gracias a todas por sus donaciones, y por estar aquí, eh, pero recordemos que él también es violento, sí, o sea, eso no lo dudamos, pero también es, sí, presuntamente es violento, porque dejas a tus hijos ahí, o sea, de verdad que no lo entiendo, eh, lastimosamente romantizamos casarnos con un extranjero, e irnos a vivir en un país, sin poder sacar a tus hijos, y lo peor, y se están viendo muchos casos así totalmente, los niños tienen apego con ella, aunque no parezca, porque no solo la ven como su mamá, también es su proveedora, no, pues es que al final de cuentas, o sea, aunque no esté, aunque no se involucre presuntamente emocionalmente con los niños, pues a ti como niño te da paz ver a tu mamá y hijo, o sea, esté o no esté, ¿saben? pero el solo hecho de que esté, pues como niño te da paz, entonces al final, pues sí, sí está complicado, ¿no? estoy viendo el en vivo, bebiendo el champán que sobró el fin de año, chisma con glam, ay, todo muy bien, empezando muy bien el año, pues, es distancia la situación, eso no es vida o muerte, te imaginas si le pasa algo, incluso ella no puede ni verlos, eh, ay, se me van, no puede ni verlos para despedirse, sí, totalmente, eh, dudo que regrese con él, no creo que él soporte los cuernos que le puso en México, creo que los niños le estorban, yo no, no diría que le estorban, pero creo que el hecho de que se traigan los niños siendo mamás solteras sería muy complicado, ¿no? Como muchas mamás solteras lo han vivido aquí, o sea, tampoco estoy diciendo que sería la primera ni la última, pero, eh, con lo de esa pegada que es emocionalmente, presuntamente, los niños, creo que están mejor con la abuela y con el papá, bueno, con la abuela, este, eh, dice, Wita, esa mujer sigue regándola por inmadura, primero se arrepiente de haberse ido, y años más tarde se arrepentirá de haberse alejado de sus hijos, sí, totalmente, las moderadoras andan diciendo que se regresa a los últimos de enero, pero el galán, ¿qué va a pasar con el galán? Nadie sabe, eh, ¿a poco anda Doña Albi? Sí, eh, 840, muchísimas gracias por andar por acá, llevamos 292 likes, ¿dónde están? Mínimo la mitad, o sea, ¿qué les pasa? No les cuesta nada, son gratis y ayudan demasiado, eh, dice, los niños se acostumbran, donde esté su madre, lo veo con mucha gente que está en CDMX de Haití, ellos se acostumbran, sí, claro, o sea, al final de cuentas no es lo mismo sacar a un niño adolescente, de, no sé, 15, 16 años, cambiar la vida tan abruptamente, igual se adaptan, que de esas edades, totalmente, pero al final, tiene opciones, ¿no? Eh, no sabe ser madre, dice, claro que está en primera fila, necesita material para, para pelear el próximo en vivo, ay, no, eso va a estar intenso, ay, se me van los comentarios, de verdad, no es que no las esté leyendo, pero hoy está ardiente este chat, este, ya me fui al final, eh, ya hablaron de Melissa y Mazat, sí, fue el primer, el primer tema, lo ves en la repetición, eh, se echa un chacalón mexicano, ya, ya, sí, que no creo que se lleve a los niños a México, desgraciadamente, muchos hombres huyen de mujeres con bendiciones, sí, totalmente, el cambio de personalidad y de voz, cuando está con su familia y cuando está sola, habla como niña mimada, ah, dice, para mí, que él se cansó de ella, porque, madre, no, es esposa limpia, ni nada, Wita, que ha dicho la primera esposa, amor, Enriga, vamos para allá, vamos para allá, es el siguiente tema, eh, ay, se me van, de verdad que se me van, eh, dice, y me atacaban cuando yo decía, que él, las dejaba calvas, no lo sé, nunca lo, lo he visto, eh, dice, se lo voy a llevar como el segundo marido, y felices los cuatro, ayer y al palumba, voy llegando, y ahí me cuota, muchísimas gracias, eh, vamos por los mil, sí, vamos por los mil, ¿dónde están esos likes? Si no me iban a dar like, no vamos a llegar a los mil, así es de que, like, 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 ella dijo, que de vez en cuando quiere, algo, lucha, hasta que lo consigue, o sea, que sus deseos, son su prioridad para ella, eh, estoy triste, me sacaron del grupo, ¿cómo crees? este, manda la solicitud, manda la solicitud, y este, te aceptamos, eh, no es buen partido, no trabaja, y tiene tres bendiciones que mantener, bueno, al final de cuentas, YouTube es un trabajo, y gana dinero, no sé si lo suficiente, pero de que gana dinero, gana dinero, este, los niños pequeños se adaptan fácilmente, cuenta, ya, ya, vamos para allá, Melissa vuelve a enviar solicitud, eh, los niños se adaptarían muy bien, bueno, ya me lo brinqué, ya lo último, y, este, les sigo contando, saludos desde Venezuela, pobre el psicólogo que la trata, ay, no, 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 yo no sé si esto es verdadero, o es falso, o qué está pasando, apenas empecé a investigar, porque, ahí en el grupo, me dejaron, un en vivo, las que están en el grupo, ya saben de qué estoy hablando, me dejaron, un en vivo, de una presunta psicóloga, bueno, ella dice que es psicóloga, y, que, Pati Leaño, muchísimas gracias por tu donación, Drama Point, este, me dejaron un chisme, que, no sé, lo tengo que investigar, lo tengo que averiguar, porque, si esa es la presunta psicóloga, con la que se está tratando, ay, no, entiendo todo, ahora sí, que entiendo todo, y digo, estoy en shock, de verdad, que estoy en shock, pero, eso se los voy a dejar para otro en vivo, este, porque no he investigado bien, trata de convencerse, tanto de que es feliz, en su cara se nota, que no es feliz totalmente, eso lo refleja, y es lo que les he dicho, muchas veces, este, sobre todo los videobloggers, pero también como youtubers normales, que solamente hablamos a la cámara, cuando a veces no estamos bien, y salimos a cámara, ustedes lo notan, lo notan muchísimo, y por ejemplo, en mi caso, que son en vivos, o sea, lo notan muchísimo, dice, Alicia, Drama Point, Plata Fox, Drama Point, muchísimas gracias, de verdad, que el día de hoy, andamos on fire, muchísimas gracias, a todas las que, están dejando, sus Drama Points, de verdad, que muchísimas gracias, estamos empezando el año, con todo, al final del video, de hoy, habla como carretonera, sí, si lo oí, le reclamó, en 10 días, que iba a ir a la India, y no le contestaba, sí, sí lo vi, ay no, yo estoy en shock, este, sus ganas de volver a la India, son más fakes, que el compromiso, de Melissa y Mazat, dice, muchos se preocupan, por la niña, pero también los niños, corren el riesgo, sea la cultura que sea, que se traiga ya, a esos niños, Dios mío, de verdad, no sé cómo puede, comer dormir, sin abrazarlos, YouTube, es un trabajo, para quien invierte, le pone tiempo, y trata de superarse, ella solo junta videos, y no soporto, que deje su mano, cortando el video, sí, o sea, al final de cuentas, pues la plataforma, puede ser tan grande, como le inviertas calidad, tiempo, e inversión, o sea, inversión real, de cámaras, luces, computadora, programas de edición, y todo esto, no, es un trabajo desgastante, pero, por ejemplo, en su caso, pues ya tiene una cierta comunidad, que la está perdiendo, pero, pues al final, es complicado, ¿no? Este, dice por acá, yo creo que no toma terapia, y si la toma, es con alguien, que compró su título, es que, si está tomando terapia, con esta persona, que me pasaron el dato, que es quien la está buscando, y creo que, presuntamente, mi título tiene, presuntamente, aclaro, la doctora, esa presunta, dice, que la psicología, no sirve, ay, ya sé, ay, no, 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 es complicado, dice por acá, drama, 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 point, chicas, andan desatadas, sí, la verdad es que sí, denme un segundo, Carmen Acosta, drama, point, no vi tu donación, pero, ya, ya la vi, este, Carmen Acosta, Alicia Collins, y Plata Fox, fueron las últimas tres, que donaron, drama, point, este, y miren, que estoy monitoreando, con la compu, y con el celular, y no me di cuenta, porque estamos de la chisma, pero, muchísimas gracias, dice, YouTube no es un trabajo, un trabajo te da prestaciones, seguridad social, te da infonavit, te da prestaciones, si tienes un horario, y tu sueldo es seguro, esto es un hexa, lejos de ser un trabajo, ay, es que sí es un trabajo, pero, es un trabajo, sí, como dices, adicional, o sea, adicional, dice, la competencia está dura, sí, el día de hoy, sí, al final del video de hoy, habla como carretonera, a ver, que dice por acá, la está yendo, la terapia, igual de bien, que amigo, ay, ya sé, qué decepción es que 900 personas, y pocos likes, no merecen tan pocos likes, ¿dónde están los likes? Sí, ya estamos casi en 900, estamos en 848, y sólo hay 339 likes, ni la mitad, o sea, ni la mitad, ¿dónde están esos likes? ¿quién dudaba que tuviera esa boca de carretonera, y se atrevió a meterse? Bueno, sí, con la presunta nutrióloga, de hecho, la nutrióloga, con la nutrióloga, borraron el en vivo, ¿se acuerdan que lo hizo? Hablamos de esa situación, y luego desapareció, desapareció ese en vivo, este, y la verdad que bueno, porque si yo hubiese sido su nutrióloga, y me entero que bajó de peso, con una bariátrica, y no con dieta y ejercicio, ¡ay no! Me da algo, me da algo, mi reputación, este, ¿cómo ella se habla a la playa, sabiendo que sus hijos están en pleno invierno? Al final, te compras tu Chanel carísimo de París, ¡ay sí! Yo ya les dije, Chanel carísimo de París, en la Torre Eiffel, con este, con mi esposo, ¿eh? Necesita ayuda urgente, se le ve desubicada cuando habla, y se ríe fingida, sí, yo también creo, que necesita ayuda profesional, ella dice que sí la está teniendo, pero, si esa es la psicóloga, con la que se está tratando, creo que necesita, que cambie de psicóloga, presuntamente, casi llegamos a los mil, ¡sí! este, esos niños están mil veces mejor que el papá, se ha visto que los quiere y los cuida, ella solo se cuida a ella, sus gatos, y la comida que ama más que a nadie, de hecho, yo veo que los niños están mejor, pero con la, con la suegra, con la abuela, ella se ve que sí, que sí los cuida, está re bueno el chisme, muy, muy bueno, este, eh, dice por acá, 956, Wita, YouTube, ¿paga? Sí, sí paga, eh, yo le dije mi like, muchísimas gracias, eh, habla, de trabajo, pero es mentira, además no tiene profesión, y no sabe hacer nada, tiene un trabajo de freelance, ay, pues es que nadie sabe de ese trabajo, este, yo le comenté en Instagram, le dije que, cómo podía andar, aguja sin egra, que si la segunda esposa, de hecho es la primera, este, pudo llevarse, a las hijas, y no, dejárselas ver a él, ella dice que, nos puede sacar, y me bloqueó, Pati, ayer leí al Corán, y hoy le, ay, se me van, se me van, y, hoy le, menta a la madre, a todos, sí, totalmente, está muy desubicada, si es un trabajo, inviertes tiempo y esfuerzo, y se recibe un beneficio económico, yo trabajo en mi casa, definitivamente, no lo cambio por nada, eh, ya dejé mi like, dijo que tenía cuatro psicólogos, no, pues, creo que, ese es el problema entonces, que tiene muchos psicólogos, y no, no sigue a uno, eh, Guita, París con tu chonel, Guita en México, con tus chismosas, ay, sí, no, mis chismosas también, eh, también, aunque anda en París, ahí voy a estar haciendo en vivos, eh, su psicóloga debe ser Fernanda Lamex en Pakistán, porque tiene todo el estilo de ella, sí, lamentablemente, la suegra, no querrá que regrese, ay, pues, quién sabe, yo, dice, no, Guita, yo, YouTube nunca me avisa, les avisé por la comunidad, y en el grupo, les avisé temprano, de hecho, eh, dice, eh, ella es una persona muy grosera, porque en sus videos ha pasado, que cuando compra un café u otra cosa, el cajero le pregunta su nombre, y ella le responde feo, ay, no sé, eso no me di cuenta, ya dinos lo de la primera esposa, ya vamos para allá, eh, hablas de Lila Kabuli, no, es una mujer muy inteligente, y muy buena, creo que, no hay que prejuzgar, estuve medio viendo sus en vivos, y, ay, no sé, me, no me dio tan buenas vibras, o, tal vez, sus opiniones, ay, no sé, algo no me dio buenas vibras, eh, pero sí, sí hablo de ella, eh, ¿qué dijo la primera esposa, Guita, presuntamente, Drava Point, Muchísimas gracias, Neidy, por esa donación, de verdad que, muchísimas gracias, eh, dice, Guita, presuntamente, ¿crees que se peleó con sus padres, de Hacienda de Barrincha? No, no creo, eh, ya suelte el chisme, que dijo la primera esposa, vamos para allá, somos libres de criticar, eh, ya te dejé mis dislikes, muchísimas gracias, de verdad que, todo genera interacción, este, malentendió su nueva libertad, teniendo una regresión, y ha dejado de lado a los hijos, hola Guita, la mexicana, en México, es la primera que debe estar por aquí, en tu en vivo, tal vez, no encuentro el grupo, que alguien me diga como entro, se llama, Tim Malpensados, y, a ver, te dejo por aquí, las que quieran entrar al grupo, les dejo aquí, el link, este, mánden la, la, la invitación, mánden la solicitud, perdón, este, dice que, no celebra la navidad, este, Kikita, muchísimas gracias, Drama Point, eh, y, bueno, sí, Kikita, entra a la competencia, este, mil personas en simultáneo, es verdad, y 371 likes, ay no, eso da hasta vergüenza, eh, en serio, ¿dónde están esos likes, que ya se viene el chisme más potente, de la vida del mundo mundial, y ustedes, ay no, 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 ya somos mil, J, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, por todo el apoyo que me dan, y le dan a este canal, sí, otra vez, digamos, Plata Fox, Drama Point, muchísimas gracias, por esa donación, eh, dice, eh, bueno, la situación, que sucedió, acá tengo mis notas, este, es que, no sé, si se acuerdan, que, bueno, hace dos años, más o menos, este, sí, más o menos, hace como dos años, eh, dice, suéltalo, todos esperando el chisme, no me puedo quedar atrás, muchísimas gracias, Plata, eh, alguna vez, te dije que, si no querías que te criticaran, no te dedicaras al chisme, ya recapitité, y, puedo decir, que eres buena en lo que haces, y me gustó tu contenido, ya deje mi like, muchísimas gracias, este, dice, Plata Fox, ya ganaste, nos dejaste atrás, eh, coloquen su like, este, vamos, vamos, este, saludos, Guita, desde Guatemala, soy nueva en tu canal, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, a todas las nuevas, que están aquí, en, este, en vivo, muchísimas gracias, por el apoyo, que le están dejando, a este canal, muchísimas gracias, por esos drama points, que, de verdad, me, me, me llenan de orgullo, y, de verdad, va a sonar trellado, y, y, va a parecer tonto, pero, no es el hecho, de la donación en sí, es el hecho, de que, me tengan el cariño, y que les guste mi trabajo, y les guste mi contenido, que, eh, se refleje, ¿no? en esos drama points, muchísimas gracias, eh, dice, ya estoy en el grupo, drama point, Mari, muchísimas gracias, por esa donación, eh, dice, ya estoy en el grupo, y las chicas, son mejor que el FBI, las hacía juntas, ay, sí, de verdad, que, que miedo, eh, que miedo, este, genial tu comentario, este, dice, suelta el chisme, ya vamos, Wita el grano, Wita, eh, queremos probar lo que dijo la primera esposa, porque cualquiera se puede hacer pasar por ella, no, de hecho, el perfil está verificado, ahorita se los voy a mostrar, eh, dice, haces videos igual que ella, Wita, porfis, Alicia, y pruebas, sí, es la señora, sí, de hecho, el comentario fue hace tres años, este, Wita, desde Estados Unidos, ya dejé mi like, muchísimas gracias, eh, dice por acá, que eres el desafortunado amor, es que eres muy buena persona, Wita, y nos transmites cosas bonitas, mereces lo mejor, muchas gracias, eh, felicidades, Wita, saludos, like, 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 ¿dónde están esos likes? Ya llegamos a 400 likes, pero ya somos mil, entonces faltan mínimo, 100 likes, para llegar a la mitad, este, eh, dejemos un delicado like, y también compartamos con las comadres, para que este canal, sea más grande, muchísimas gracias, y sí, no les cuesta nada compartir, si un like no les cuesta nada, compartir tampoco, eh, eh, dice, eh, ya superamos los mil, sí, ya, este, impartado al ver la primera esposa, ah, ya sé, ya sé, no quiero saber cómo se va a poner el próximo en vivo, pero, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas dulces, este, tantas infiltradas, que no dejan like, el canal entero, de la mexicana, la india, viendo, ay, ya sé, pero pues, entró a la escena, resulta que, como se los había dicho ya, vamos a concentrarnos, este, como se los había dicho, y se los había comentado, este, hace como dos años, sí, fue en el 2021, cuando empezó todo el drama con la primera esposa, cuando la primera esposa vino a este canal, dejó algunos comentarios, exponiendo a la mexicana en la india, y todo lo que pasó con su historia, que era la otra parte de la historia, ¿no? o su versión, porque, como sabemos, siempre hay dos versiones de una misma historia, todo esto, cuando recién la primera esposa dejó esos comentarios, estaba en muy presuntamente, algunas personas decían que sí era ella, otras que no, bla, 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 en mis primeros videos, yo decía, tal vez se sea, tal vez no, pero esta persona está diciendo que es la primera esposa, y tal cual, Marilyn, drama fight, muchísimas gracias, ahorita ya tiene ese chisme, solo espero que sea bueno, es muy bueno, este, y, este, y pues, di, la primera esposa, pues, este, deja estos comentarios, comentarios, y, en ese momento, el FBI, no existía, el team malpensados todavía, creo que ahí fue donde se generó, el team malpensados, donde empezamos a hacer esa comunidad, de, si dijo esto, no dijo esto, en ese tiempo no había grupo, entonces me lo mandaban por Instagram, y así, ¿no? se le dio cobertura completa, estábamos algunas dudando, si era la primera esposa, otras diciendo que no era, y así, obviamente la mexicana en la India, primero dijo que no era, que era un perfil falso, y que no era, y que no era, la primera esposa, dio demasiados detalles, demasiada coherencia, en su versión, que, aunque no teníamos pruebas, era un punto, en el cual, el team malpensados, la comunidad de aquí, no teníamos dudas, que era la primera esposa, porque había demasiada verdad, en esa historia, había demasiados detalles, había demasiadas cosas, que la primera esposa, que solamente la primera esposa, o alguien muy allegado a ella, puede ser, que sabían ese tipo de situaciones, entonces, este, pues le dimos el beneficio de la duda, y le dimos cobertura, todo lo que decía, y hubo dos o tres ocasiones, en las cuales, pues la verdad es que, dijimos, si es la primera esposa, ¡Dravapoint! Carmen Acosta, muchísimas gracias, por esa donación, este, dice, Wita hace falta que digas, no tengo dudas, pero tampoco pruebas, y la verdad es que sí, dice, la Jimena salió a defenderla, ¿está en vivo? Sí, estamos en vivo, en Dravapoint Carmen, hola soy nueva, ¿de quién hablan? De cierta mexicana, que viene a la India, bueno, la situación es que, la primera esposa, viene, deja, esos comentarios, fue intuición, la verdad es que fue intuición, porque exactamente, no teníamos pruebas, pero tampoco dudas, de que esto estaba sucediendo, y pues, al final, este, le dimos cobertura, la mexicana en la India, por ese tiempo, dijo, no es cierto, me lo están inventando, son unas envidiosas, chismosas, etc, etc, hasta que, la primera esposa, se dio cuenta, que la única forma, de que le hicieran caso, y de contar su versión, después de tantos años, que esta persona, pues, había, dicho su versión, de las cosas, y teniendo la oportunidad, de decir su verdad, pues, la dijo, ¿no? y se le dio cobertura, la primera esposa, escogió este canal, pues, porque vio la congruencia, vio la seriedad, la ética, y todo lo que, ya sabemos que tenemos, en este canal, y pues, fue donde vino, a dejar su historia, porque al final, había otros canales, que cubrían estos temas, y no fue a otro, vino a este, ¿no? La situación, fue que, meses después, porque, los primeros comentarios, de hecho, en ese tiempo, les fallé como chismosa, lo reconozco, en ese tiempo, la, la primera esposa, dejó los primeros comentarios, en mayo, y yo hasta, noviembre, si, noviembre, me di cuenta, y fue por, una del team, que me mandó, los comentarios, este, a Instagram, y me dijo, parece ser la primera esposa, ahí no sabíamos, si era ella, o no era ella, pero, la situación, y por lo que no me di cuenta, fue porque, y esto lo hizo otra vez, por eso, muchas no se han dado cuenta, sobre, un comentario, dentro del comentario, fue donde ella, empezó, a contar todo, entonces, fue por eso, que no nos dimos cuenta, de inmediato, dice, Wita, dándole voz, a la primera esposa, y encima, recibiendo donaciones, sin parar, se quedó calma, con el disgusto, ay no, este, y bueno, resulta que, este, en ese tiempo, hasta noviembre, empecé, empecé, a cubrir ese tema, la mexicana, en la India, decía, no, 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 no es, no es, no es, no es, y como por ahí, de febrero, marzo, que las cosas, ya estaban muy intensas, y ya, no teníamos pruebas, pero ya, y sin ninguna duda, de que si era la primera esposa, salió a hablar, salió a confirmarlo, y salió a decir, si, si es la primera esposa, si, es la que dijo esto, y, en una ocasión, se molestó tanto, pero, tanto, al grado, de que vino a mi canal, y le contestó, a la primera esposa, de hecho, no sé si todavía están, los comentarios por ahí, pero, los videos están, la mexicana, la India, vino a mi canal, y le respondió, aquí a la primera esposa, y eso se enardeció, o sea, se enardeció, y las cosas, se intensaron muchísimo, ¿no? Después de esto, si hubo, este, situaciones, en las cuales, la mexicana, la India, le siguió tirando, a la primera esposa, la primera esposa, se defendía, venía a este canal, contestaba, le dábamos voz, y pues, la situación, se, se intenció, ¿no? Como les digo, pues, la primera esposa, nos eligió, nos dio la confianza, y pues, le dimos, este, su derecho a réplica, que al final, pues, no lo tenía, porque, una, este, aunque la primera esposa, habla inglés, no tenía como el contexto completo, de todo lo que decía la mexicana en la India, porque lo hacía en español, o no sé, sí, porque aquí en este canal, empezaron a traducir todo lo que decía, y como la primera esposa, este, sabe inglés, según yo, sí sabe un poco de español, porque ha mencionado a Gabriel García Márquez, y pues, este, era latino, y, pueden ser libros traducidos también, pero, no sé, como que, la siento como una persona muy culta, ¿no? Este, solamente, no nada más porque mencionó a Gabriel García Márquez, porque mencionó a muchos, por otras cosas que dijo, ¿no? Pero bueno, la situación es que, después de esto, y de que la mexicana en la India, siguiera hablando de la primera esposa, molesta, toda esta situación, la primera esposa, lo único que le pedía, es que bajara los videos, donde la menciona, donde lucra con sus hijas, y toda esta situación, la mexicana en la India, nunca lo hizo, no lo va a hacer, realmente no lo va a hacer, pero bueno, la situación es que, ahora, que pasó todo esto, de, el hijab, de su viaje a México, de toda esta situación, pues, en un envío, no recuerdo si en un envío, en un video, ella, dejó entrever, que hay gente muy mala, la cual, presuntamente la denunció, o algo le hizo, para que ella no pudiera entrar a la India, y, muchísimas personas, empezaron a especular, que se refería, o por como lo venía, como dijo, y como dijo las cosas, no fue una seguidora, que, se estaba refiriendo, a la primera esposa, y, de broma, porque en realidad, se los he dicho, yo no, no tengo, realmente, no tengo contacto, con la primera esposa, más que, estos contactos, que ha habido en mi canal, pero, contacto personal, no ha habido, y, yo lo decía, de broma, primera esposa, manifiestate, primera esposa, manifiestate, y, de broma, no, resulta, que, sobre, el, primer video, de hecho, se los voy a dejar por aquí, sobre, el primer video, que yo hice, de la mexicana, en la india, hace, pues ya, fue, creo que fue el segundo video, donde, yo hablé de ella, y su historia de amor, y todo lo que yo platiqué, ahí, fue en uno de los comentarios, donde la primera esposa, respondió, entonces, de esos comentarios, ay, no lo encuentro, a ver, déjenme, este, en ese video, abajo en los comentarios, la primera esposa, respondió, pero, como les dijo, les digo, fue, en un comentario, adentro de ese comentario, y a mí no me llegan notificaciones, entonces, este, ahí fue donde empezó a comentar, y para que no se me perdiera, yo fijé ese comentario, y por eso es que lo he encontrado, pues más fácilmente, ¿verdad? Entonces, este, aquí está, aquí les voy a dejar el link, al video, este, en el comentario fijado, en las respuestas, de, el comentario fijado, tiene casi 400 respuestas, entonces, váyanse, hasta el final, del comentario fijado, donde van a encontrar, lo que dijo la primera esposa, y, está público, si es la primera esposa, porque les digo, es el mismo perfil, que hace dos años comentó, y, es el mismo perfil, que, la mexicana en la India, confirmó, que si era la primera esposa, entonces, alguien le preguntó, ahora que esto sucedió, hace cuatro semanas, por cierto, ¿qué opinas, de que la mexicana en la India, no regrese a Cachimira, no, lo primero que le preguntaron, así, no regrese a Cachimira, y se haya quitado el hijab, y la primera esposa, hace cuatro días, respondió, nunca podría dejar a mis hijas, al cuidado de él, y no me mudaría, sin mis hijas, vivo y respiro, por mis hijos, y eso no significa, que no me priorice, que no me priorice, ni practique amor propio, y el cuidado personal, o sea, cachetada, con guante blanco, pero, soy su madre, y esa es, una gran responsabilidad, que, felizmente, asumiré, para siempre, o sea, soy mamá, y nunca voy a abandonar a mis hijos, después de esto, contestó, le había advertido, hace muchos años, que, si, que, esperara, hasta que, que él, iba a esperar, hasta que, ella, cumpla 30 años, y tenga hijos, que fue lo mismo, que le hizo a la primera esposa, él perderá el interés, cosa que presuntamente, está pasando, pero creo, que su pérdida de peso, y sus cirugías plásticas, son prueba suficiente, de que, ella, estaba tratando, de captar su atención, con todas sus fuerzas, sin embargo, que hizo, ella, lo alimentaba, lo vigilaba, y se ocupaba, de todo, de toda la casa, con sus ingresos, al final, un mal, al final, un mal comienzo, siempre tiene, un mal final, y, este, es un espectáculo, internacional, en YouTube, para que todos lo vean, estoy en shock, de verdad, estoy en shock, estoy ocupada, con mi vida, y ellos, no son de mi incumbencia, en absoluto, y, hace dos días, le volvieron a preguntar, de hecho, bueno, ahorita lo van a ver, creo que te está culpando, de no poder, de no poder regresar, a la India, yo, que demonios, por favor, cuéntenos, cuál es su problema, en la vida, ahora, y ahí pone, espero que no me esté culpando, de haber leído, a quitarle, el hijab, este, y, luego, este, no sé en qué video, se lo comentaron, pero fue hace, 11 días, y fue en otro video, esto me lo dejaron, en el grupo, el FBI, este, dice, has visto las últimas cosas, que sucedieron, ya no usa hijab, que piensa sobre eso, y ella contestó, me alegro, por todas y cada una, de las mujeres, que ejercen su derecho, a elegir, y tomar decisiones informadas, espero, que nosotras, como mujeres, comprendamos la importancia, de uno mismo, y de la educación, las mentes, y los corazones ignorantes, rara vez, tienen poder, y, pues, estuvo muy, muy intenso, y es lo que les digo, a mí, esta señora, la primera esposa, me refleja, que es una persona educada, que es una persona, que, pues, se quiere, se cuida, y que no anda por la vida, diciendo, soy feliz, ¿no? Pero bueno, vamos con los comentarios, que esto está ardiente, este chat, está que revienta, lo que no está que revienta, son los likes, ¿dónde están los likes? Aquí, yo, deshaciéndome, contándoles toda la historia, y ni un like, o sea, ¿qué está pasando? A ver, vamos con los comentarios, dice, eh, cuántas chismosas, iniciando el año, Wita, pero, una vez yo escuché, a los niños, que, si deseaban ir a México, y Feroz también, dijo que, se venía para México, no creo que ande con novio, pienso que, vino a México, para traer a sus hijos, no lo sé, ojalá, quise hablar con la primera esposa, pero, ella dice, que, no tiene una vida pública, y que si tiene, un trabajo real, sí, de hecho, por eso, es que yo, no la he como, hostigado, por decirlo así, ni la he buscado, porque, no es una persona pública, y no está envuelta, en todo esto de YouTube, la arrastraron, a todo esto, pero, me gusta respetar, su espacio, eh, se casó, en una cafetería, te ves muy guapa, de negro, con la, valerina, muchísimas gracias, eh, soy yo, señoras, ya vas a ustedes, eh, la primera esposa, es culta, preparada, inteligente, y se llevó a sus hijas, Wita, sería, será la primera, y única esposa, lo de ella, no es válido, si se casó, por una cafetería, y con una servilleta, dicho por ella, la suegra, es arrepentida, de haberle, alcahueteado, cuando, él, se la llevó, y por su culpa, la primera esposa, se fue, sí, yo creo que sí, eh, realmente, la mexicana, es de lo peor, y cae muy mal, ahorita, le anda dando, eh, anda, con novio, dice, eh, por eso digo, la única esposa, ustedes no saben nada, solo chisme, y más chisme, vino a México, para recoger dinero, para traerlos, yo, quiero creer, que, ella, si está luchando, para traerlos, eh, rájele, mil doscientas, sí, mil doscientas, muchísimas gracias, ¿dónde están esos likes? este, eh, qué fuerte, eso, y, y su, 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 su cirugía, hacia una advertida, se aferraba así, lo que pasa es que, al final, tomó una mala decisión, entonces, eh, se seguía aferrando, porque se seguía aferrando, a que ella estaba bien, y que, había tomado una buena decisión, pero, pues, las cosas, se complicaron, eh, dice, cierto, excelente madre, la primera esposa, suelta la sopa, eh, ¿cómo se llama la primera esposa? ay, Dios, no entiendo nada, agüita, ¿por qué estás leyendo así? ah, lo que pasa es que, es inglés, y está traducido al español, entonces, este, así es como, la semántica, del, del, comentario, no lo quise traducir, con mis palabras, porque si no, me van a decir, que estoy inventando, entonces, le puse traducir, y así lo leí, eh, eh, el canelo se queda atrás, con semejante, cachetadón, que le dio la primera esposa, con guante blanco, vaya que sí, eh, ¿cómo va a crecer? dice, eh, dice, por acá, la primera esposa, tiene maestría, si es una persona educada, por eso, tiene esa forma, de expresarse, eh, todas las que dicen, que está bien, que los haya dejado, cómo se sentirán, al leer, a la esposa de él, este, a ver, me estoy, drama point, muchísimas gracias, Marilyn, de verdad que, muchísimas gracias, por ese drama point, eh, dice, la suegra, dándose, eh, dándose de, arrepentimiento, por apoyar al hijo, y dejar a la primera esposa educada, que os maestría, por una inculta, este, la que necesita, la psiquiatra, es ella, y sus bobitas, júralo, que mañana habrá un en vivo, y, te responde, güita, oh, ya sé, ese en vivo, no me lo pierdo, no sé si vaya a ser mañana, pasado mañana, en estos días, pero de que va a haber en vivo, va a haber en vivo, y más con esa, con esa actitud que trae, ay, no, vas a hablar de, Gris Amina, sí, vamos a seguirle, dando, seguimiento a ese tema, pero yo creo que, a la próxima semana, eh, también la gente educada, se defiende, solo queda cachetadas, con guante blanco, totalmente, por favor, analiza esa cuenta, sobre cómo inicia su relación, como que, el enamorado, enamorado de ella, eh, dice, pues la primera esposa, no anden chismes, fuera bueno que, estuviera aquí ahorita, pero, para que trapee con la, pinocha, eh, dice, ahora en vivo, cuando encuentre internet, ella, que, ya, ya que, viajar, muy pobre, eh, nadie entiende, qué pasó con Gris, nadie lo entiende, yo, estoy impactada, con su cambio, pero, eso va a ser tema, para otro en vivo, eh, la primera esposa, se llevó a las hijas, protegió, pasó huyendo, hasta, habló de quitarle a las hijas, además, imagino, que fue una, malcriada con ella, como se ve, ahora, drama point, muchísimas gracias, Plata Fox, este, dice, a Nick Robles, tú no cantas mal, las rancheras, eh, ojalá no te amanece, ojo, te demande, ay, pues, ¿por qué? porque estoy leyendo, unos comentarios, que dejaron dentro de, de mi, en vivo, en mi canal, yo puedo leer, todo lo que quiera, fíjense, justicia para la primera esposa, ay, no, ojo, que no digo que, es un santo, pero estuve escuchando la historia, un día, y tuve, esa percepción, mira, bien ese video, eh, Wita, te sienta muy bien el negro, muchísimas gracias, eh, justicia para la primera esposa, si, la gris ya se desubicó, ay, no, eso está impactante, le vamos a dar seguimiento, perfecto, eh, no lo saca ella, dijo, él no quería salir, dijo, mis amigos, dijeron, no quiere salir, que, no entendí, eh, dice, que tu canal no es un canal, que es chisme, es que puede haber un canal de vlogs, puede haber canal de cocina, puede haber canal de maquillaje, mi canal es de chisme, es un canal, pero es de chisme, este, si la primera esposa siempre protegió a sus hijos, muchos valores, eh, esa chica, gris se dejó llevar por la religión, y el turco, musulmán, atacan a Israel, eh, imagínense, cómo habrá tratado a la primera esposa, si en internet se comporta así, la gris ya tiene más entradas de dinero, por eso no le preocupa, la primera esposa tuvo el valor y dignidad, de irse junto a sus hijas, lo que ella no hizo, Guita, me ves, sí, sí, Ángel Molp, dice, Guita, has visto cómo ha cambiado su modo de hablar ahora, sí, eh, dice, eh, si ella dijo muchas veces que el esposo la dejó en su depresión deprimida y no le ayudó, ah, qué piensa la gente, no entendí, están en drogas, es chisme, pero no, mentiras, exacto, puede ser chisme, pero es chisme, pero aquí mentiras no, chismosas sí, mentirosas, nada, este, hola Guita, no vi lo que comentó la primera esposa, saludos desde Argentina, les dejé el link del video, en el comentario fijado, váyanse hasta abajo, porque tiene muchísimos comentarios ese video, y ahí es donde están, este, las pruebas, y la verdad es que me gusta que sea así, porque también si la contacto en privado, uy, no van a poner en tela de juicio mi palabra, ya las estaría escuchando, saludos Guita, si te quieres saludos desde Costa Rica, saludos hasta Costa Rica, es que ella solo entendió lo de irse, y la dignidad no la tiene, no la conoce, ni el amor de madre, dice, ay no, se me van, de verdad que se me van, gracias a la primera esposa, ella tuvo, no cambió, yo también creo que no cambió, siempre fue así, solamente que estaba reprimida en la India, se le cayó las extensiones, en qué video, en el primer video, donde hablé de ella, este, es este, aquí, aquí les dejo el link, dice, y de todos nuestros chismes, tenemos una prueba que lo avale, claro, aquí somos chismosas responsables, en sus videos, y sus caras, Guita te queremos, muchísimas gracias, la mexicana en México, volvió a México, sí, ese es tema también, para la próxima semana, porque esta semana ya no me da, siempre lo digo, la forma en la que consigues a un hombre, es la forma en que lo pierdes totalmente, la esposa legítima, contó como, se pasaban ropa interior, delante de las hijas, sí, lamentablemente, sí, últimamente, tiene un rostro muy demacrado, cansado, creo, o sea, que por un lado, sí, porque, pues todo este cambio, toda esta situación, pero por el otro lado, también, al haberse quitado el hijab, al tener el pelo descubierto, y tener el color negro, te hace ver como, las facciones más marcadas, ¿no? Dice, estuvo muy torpe hablando, y provocando a la primera esposa, sabiendo que, tiene tanta razón el marido, sí, la verdad es que, yo no hubiera provocado, yo en su situación, no hubiera provocado la idea de la primera esposa, nunca, o sea, de verdad que nunca, recuerden que ella dijo, recuerden que ella dijo, que ella, antes, era como Yerimua, y que, si podía, lo volvía a hacer, pues lo está haciendo, eso es lo que dijo en un video, en India, creo que está en la cocina de India, al final, se le veía mejor, en la India, que en México, por lo menos, más contenta, y saliendo a lugares más comunes, y no de fiesta, eh, vaya negocio, hizo entrometerse en un matrimonio, siendo tan jovencita, para acabar, cargada de hijos, en un país precario, y manteniéndolo, así, complicado, pero bueno, pues, esto es lo que dijo la primera esposa, esto es lo que les quería chismear, al día de hoy, y pues, sí, en, en su en vivo, en su último en vivo, dijo que, presuntamente, se regresa en enero, a la India, si eso sucede, Witt evidente, tuvo razón, pero lo de las predicciones, se los dejo para mañana, el día de mañana, vamos a hacer un en vivo, más o menos, a la misma hora, donde vamos a estar hablando, en mis predicciones, para el 2024, de la chisma, Witt evidente va a hablar, y por el otro lado, vamos a hacer la dinámica, de preguntas y respuestas, me van a poder preguntar, todo lo que quieran, obviamente, con respeto, porque si no, son preguntas con respeto, no las voy a contestar, aclarado el punto, este, quería aclararlo, no, porque, es un en vivo, es la primera vez, que voy a hacer, esta dinámica en vivo, entonces, no me gustaría, que algo se salga de control, no, entonces, aclaro que, este, si, si no son preguntas, con respeto, no contesto, eh, y pues, en estos días, voy a estar haciendo, encuestas, en el grupo, de Sin Malpensados, porque hay unos nuevos canales, que vamos a empezar a cubrir, a partir de este año, y, este, y por ahí, mi, mi FBI, mi CIA, me va a ayudar, con esas investigaciones, porque, eh, como se los decía, desde, como noviembre, diciembre, pues, hay que actualizarnos, vamos a empezar a hablar, de otros canales, y pues, este, espero que les guste, pues, todo el nuevo contenido, que les voy a traer, en este nuevo año, y también, a todas las que subieron, en la comunidad de miembros, muchísimas gracias, por todo el apoyo, que me dieron estos meses, eh, como fueron los últimos, tres meses del año, que fue octubre, noviembre, diciembre, pues, estaba menos saturada, en cosas del trabajo, pero, ahorita que, ya enero, eh, está complicado, ya no puedo hacer, esos videos, eh, de miembros, con la calidad, que me gusta hacerlos, entonces, los vamos a parar, las membresías, van a seguir activas, si quieres suscribirse un mes, para ver todo ese contenido, que se va a quedar ahí, muchísimas gracias, si no, pues, tan amigas como siempre, ¿no? y a todas las que me han estado apoyando, pues, muchísimas gracias, y, nada más les aclaro, que ya no va a haber nuevos contenidos, ¿no? Eh, dice, aquí estaremos para las predicciones de mañana, sí, va a estar muy bueno, feliz 2024, eh, lleva varias actitudes, está vibrando a nivel 50 de sombras, eh, traes al gatito mañana, vemos, vemos mañana, este, ya habla de la primera esposa, ya hablé de la primera esposa, los niños están mejor con él, saludos, me caes muy bien, ella se libró, el problema no es del dinero, es que no tiene el permiso de él, este, habla del doctor Miguel Padilla, y presuntamente lo de su compañero, el presunto fraude, no sé quién es, déjenme investigarlo, muchas felicitaciones a todas las ganadoras de los Guita Awards, sigan votando para reconocer a la comunicadora 2023, sí, de hecho, hay una dinámica que Felici, muchísimas gracias, que es la administradora del grupo, eh, la hace todos los meses, este, a las, eh, a las del team malpensados, a las malpensadas destacadas, les damos un reconocimiento, y como es fin del año, hay una encuesta, hay una votación, donde, este, estamos buscando a la malpensada del año, aquí les voy a dejar el link, para el grupo, para los que se quieran unir, este, manden la solicitud, eh, dice, y bueno, pues, Guita, como ti es jersey negro, tan limpio, teniendo gato, mi ropa negra, ahora es multicolor, por culpa de mis perros y gatos, ay no, somos unos traumados de los pelos, somos unos traumados, tanto mi esposo y yo, y siempre nos estamos pasando rodillos, y de todo, este, pero bueno, muchísimas gracias, y nos vemos el día de mañana, adiós chat.